¡Hola bandita! ¿Cómo están? Es un placer para nosotros estar aquí en este dominguito coquetero futbolero. Bien, bien, bien. Todo rima bastante padre. Oigan, pues ¿qué creen? Ya les llegamos con la información buenísima por volver a hablar. ¿Con qué otra cosa? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, la verdad muy bien, porque la verdad hubo buenas partidas el día de hoy. Como que el día de ayer estuvieron un poco... Excepto los de la Mojes Liga. Solamente esos. Porque no hay defensa, pero bueno. Vamos a comenzar con toda la contención, porque vamos a empezar con la Liga de Francia. Porque se enfrentó el Evian contra el Gangob. Y el Evian ganó 2 a 0 con gol de Daniel Walsh y de Nielsen. Y la verdad, este Evian anda también subiendo, está en puzos de descenso. Y con esta victoria ya sale de ahí del hoyo. Y vámonos con otro partidito que fue el encuentro entre el Bordeaux contra el Lille. Quedando 1 a 0, ganando con la mínima diferencia el Bordeaux. Con gol por parte de Diabate. Diabate este. Y ya por último se enfrentó el San Etienne contra el Olympique de Lyon. ¿Qué fue? Ah, bueno, ya está llorando desde antes porque el San Etienne ganó 3 a 0 con goles de Sol, de Walsh Winker y de Kohade. Y de parte de Olympique de Lyon no hubo ningún gol, pero hubo unas fallas terroríficas de su novio, su apoyo, su amado, su todo. No, la cassette que falló un penal, falló un cabezazo, falló un día contra el portero, la verdad se vio como ayer. Su cara al final sí estaba de plano, o sea, enojado con él mismo, la verdad. La cassette es que hoy no te di los buenos días, al final de corazón. Le mande un besote, para que te mejore el ánimo. Sí, la verdad, Dari les ayudó mucho para ir, se fundió por la espalda, la verdad, la cassette. Pero bueno, pierde 3 puntos, que la verdad, los necesitaba el Olympique de Lyon para seguir en la pelea para el título. Pero bueno, ya los dejó ir, pero ya veremos qué pasa después. Ah sí, ojalá no la regrese, pero bueno, esto es todo por parte de la Liga. Y ahora vamos con la mejor Liga del Mundo Mundial, sí como no, con mucho gusto, la Bondesliga. Y vamos a empezar, ahora sí que este dominguito ya son un poco dos partidos, ayer fue donde hubo más. Ahorita la comparamos con la mejor Liga del Mundo. Sí, sí, vas a dar. Dos partidos, dos partidos, dos, dos. Voy a empezar por decirles el partido entre el Wolfsburgo contra el Borussia Mönchengladbach, quedando 1 a 0 el Wolfsburgo, con gol de Robin Noche. La verdad es que ahí todos se empujaron, se empujaron, se empujaron, no sabían dónde estaba la bolita y se metió. La verdad fue algo un poquito lamentable. Fue en el primer tiempo, minuto 15, y ahí no hubo más que ver en el partido, la verdad también estuvo un poquito aburrido. Pero pues es la peor Liga, pero entonces era algo de esperarse. Y después, jugó el Frankfurt contra mi Borussia Dortmund. Por eso dicen que es la peor Liga, porque era pena ese equipo de quinta. Pero bueno. Y el Frankfurt ganó 2 a 0, la verdad, el Dortmund no sé por dónde voy a salir del hoyo. Y con goles de Meyer y de Seferovic, este ex Real Sociedad, que ya ni lo extraña. Si estando el dios Carlitos Vela, no se extraña a nadie ahí en la Real Sociedad. Pero mi Dortmund, lamentablemente, o sea, en la Liga, nada más no puede. O sea, le pones en Champions, es un equipo fuerte, le gana, le compite, se pone con todo. Pero le pones al Frankfurt, que está en la mitad de la tarde, ya no puede estar más abajo que el Dortmund. No hay nadie más. Y se antojan que le ponen equipos, que es la peor liguilla, pues ahí se demuestra que no. ¿Ves? ¿Ves? Pero bueno, yo simplemente hablo con hechos. Y entonces, dicho esto, vamos a pasar a la tabla de posiciones. Que bueno, obviamente a mí me complace decirles que en primerísimo lugar, con 33 puntos, está mi Bayern Munich, mi Zeus del Olimpo, mi Pep Guardiola. Te mando un besote. El Wolfsburgo con 26 puntos, el Bayern Leverkusen con 23 puntos, le sigue el Wolfsburgo con 21 puntos. Y pisándole los pies, el Borussia Mönchengladbach y el Schalke con 20 puntos cada uno respectivamente. Y ahora cuéntame, dame el honor y el placer de decirme quién está en la zona de descenso. Y ahora en la zona de descenso lamentablemente está el Stuttgart con 12 puntos, luego le sigue el Hamburgo con 12 puntos. Y hasta abajo como algo increíble, yo creo que hay que apuntar esta fecha en el anecdotario. Como algo decepcionante. Mi Borussia Dortmund hasta abajo con 11 puntos. La verdad, nunca había visto a mi Borussia Dortmund en la zona de descenso y ahora menos hasta abajo. O sea, algo tiene que hacer el club para que, no sé, para que los motive porque en la liga nada más no encuentro cómo motivarlos. En la Champions League ves equipos fuertes, te motivan nada más con verlos. Pero en la liga nada más, ¿no? Aparte que también... Imagínense, imagínense, qué mal estamos, ¿no? Pero bueno, a mí pues me tiene sin cuidado. Ah, sí. No me importa. Se va a la liga fácil, pero bueno. Si mi Bayern München esté hasta arriba, no me importa. ¿No? Ya que ni en la liga fácil tu Borussia Dortmund no puede. Pero bueno. En fin, esto es todo por parte de la Bundesliga. Ya vamos a platicar del calcio italiano. Como dice Gaba, ¿dónde están los veteranos? ¿Cómo lo dices tú? Los buenos vinos, porque entre más añejos, más buenos. Y la verdad, muchos jugadores aquí ya grandes, pero todos siguen metiendo iguales, siguen salvando su equipo, la verdad. Siguen estando en forma. Sí, eso es. You know. Eso sí. Y bueno, vamos a comentar el primer partido que fue el del Empoli contra el Atalanta. Y cómo van a despegarse dos equipos malos enfrente, pues van a quedar 0 a 0. Y así lo hicieron y la verdad estuvo malito. Malito se queda corto a comparación del partido de Empoli y Atalanta. Estuvo de lo peor que se pueden imaginar. Pues sí. Pero otro encuentro que estuvo mejor, obviamente, y más emocionante, y para mí me da un gusto decirlo, es el de Vic Becchia, señora del calcio, contra la Torino. Ganando la Juve 2 a 1. Con goles de Arturo Vidal y de Andrea Pirlo. ¿Ven? Yo por algo les digo que es de los buenos vinos. En el minuto 94, Pirlo mete el pepinazo. Hubo una expulsión a Stefan Lichtenner de la Juve y por parte de la Torino el gol fue de Bruno Pérez. La verdad, la Juve estuvo sufriendo porque también la Torino estuvo llegando cuando iban 1 a 1. Y al final agregaron 6 minutos y el gol de Pirlo fue en el 94. Vamos a darle 20 segundos más, y en esos 20 segundos más, Pirlo metió un golazo. Vamos a sacar el expertise con Pirlo. La verdad, pues muy bien. Todavía sigue Pirlo jugando a muy buen nivel porque ya está muy, muy grande. Y yo creo que ya va a andar jugando ahí con silla de ruedas eléctrica. Pero aún así yo creo que la va a seguir haciendo bien. Yo creo que todavía le queda bastante. Todavía. Para que llegue ese panorama que pones, te da bastante tiempo, ¿no? No lo disfrutaremos. Dos, tres años, pero ya lo veremos. Si sí o si no. El siguiente partido fue de Cagliari contra la Fiore. Y la Fiore goleó 4 a 0 con goles de Mati Fernández, que metió un doblete. De Mario Gómez, que ya tenía muchísimo. Creo que ya tenía más de un año que no metía gol y por fin volvió a meter este alemán que está perdido en Italia. Y de cuadrado el colombiano que también no se cansa y sigue y sigue metiendo goles. Otro encuentro donde hubo dos expulsiones fue el del Palermo contra el Parma, quedando 2 a 1 favor el Palermo, con goles de Paulo Dybala y de Edgar Barreto. Y a este último también que me lo echan para afuera. Y por parte del Parma el gol fue de Paladín y la expulsión fue a Felipe. Muy mal, la verdad que hayan muchas expulsiones en un partido. Eso habla de la agresividad que hubo en el encuentro. Entonces es que el árbitro dijo, oficina de expulsión, no puse paquese. Igual de la onda, ¿no? También por eso. El siguiente partido que fue un partidazo fue el de la Roma contra el Inter de Milán. Y la Roma ganó 4 a 2 con goles de Yerbiño, siempre Yerbiño. De Cholevas, este griego que anda ahí también perdido en Italia. Y de Planic, que metió un doblete. Y de parte del Inter de Milán, Ranocchia. Y su apoyo, su adoración también, así como el de ella es la caser. De Subi, de Pablo. Que tiene nombre de telenovela. De Pablo Daniel Osvaldo. ¡Pablo Daniel Osvaldo! ¡Ya no quiero más nada contigo! Él metió el segundo y la verdad estuvo muy bueno ese partido. Y este, iban 2-2. Y al final en el 85 y en el casi 90 fue cuando la Roma les metió en los goles. Y sentenció y se llevan 3 puntos y ahí está pegadito a tu becky ahí. No la quiere de nadie. Pegadito, pero no, no la van a alcanzar. Otro encuentro es el del Cesena contra el Genoa, ganando 3 a 0, favor del Genoa. Con goles de Alessandro Matri, de Luca Antonelli y de Máximo Volto. ¿Volto? Volto. Volto. Ajá. Ese fue autogol. El último fue autogol. Y también Alessandro Matri falló un penalti. O sea, metió un gol, pero también falló un penalti. Sí, pues tenía que haber salido de la Juve. Ahí pasó. Yo creo que ahí lo malacostumbraron. Lo malacostumbraron a poder desperdiciar goles porque siempre es ahora. Qué algo así. Y ya por último, mi poderoso Milan. Forza Milan. Jugó contra el Udinese. Y ya tenemos una rachita. Ahí vamos. Vamos por... No, no creo que por el campeonato. La verdad, ve que señores. Está muy arriba. Pero mínimo para meternos en la Champions. El premio de consolación puede ser. No me importa. Pero el chiste está en Europa porque el año pasado nos dejaron afuera al final. Y ganó 2 a 0 con goles de Menes. Que fueron los dos de parte de él. Uno fue del penal. Y aquí también hubo dos expulsiones. Una al 100. Que quién sabe de dónde la sacó el árbitro. La verdad, ni siquiera era expulsación como dirían algunos. Y también expulsaron a Udinese. Que ese sí era. Ese sí era. De Domisi. Pero también, como dices tú, la verdad. Yo sí creo que quiso compensar. Una sí era. Y la otra dijo, no, para que se nivele el partido. Y va a ser 1 a 0. Expulse 100. Pero no le salió. Y mi Milan ganó. Y la verdad, estoy súper feliz con Milan. Porque no hay otros que no. De las pocas veces que te toca estar feliz. Sí, la verdad. Te compadezco a mí. Ayer también. Te compadezco. Pero ahí van. Ahí van mis equipos poco a poco. Lo compadezco. Pero bueno, esto es todo por parte de la serie. Eso. Y una de la mejor liga de todo el mundo. Porque aquí sí hay goles. En la Alemania creo que nada más hubo 3. Pero aquí nada más en un partido hubo 3. Pero vamos a comentarlos. Ve por favor los de ayer. Vean los de ayer. Ayer ya. De cada partido, ¿cuántos hubo en uno? Hubo 7, si no mal recuerdo. Pero bueno, ya con eso me callo. Ayer pasó. Ayer, ayer. Empieza. O sea, comenzó con el primer partido que fue el de Southampton contra el Manchester City. Y el Manchester City aplastó el Southampton. Y eso que el Southampton está más arriba que el Manchester City. 3 a 0 con goles de Yaya Toure. Siempre Yaya Toure. Pero ahora no estuvo el Kun Agüero. Yo creo que van a pensar, no, pues los otros dos del Kun Agüero. Pues no, ahora no. Y falló, créanme, dos increíbles contra el portero mano a mano. Incluso hasta se estaba pegando en la cabeza de cómo la falló. Como lo quito. Sí, la verdad. Y luego, gol de Lampard, que yo creo que los del Chelsea lo van a estar extrañando. De Clichy. Y también hay que comentar aquí que en el Manchester City sufrió una expulsión mangala. Que creo, si no mal recuerdo, es su tercera expulsión. En menos de que empezó en agosto hasta acá. O sea, lo compran, llega como crack, defensa del gran, este del Porto, no sé, estrella. Y ya lleva, creo que, si lleva 10 partidos o 15 y tres expulsiones, la verdad es muy agresiva. Trae el foa, trae el foa. Es muy agresivo. Lo quiere sacar. Es un tipo Pepe, pero no sabe, le falta a Colmillo. Sí, 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 es asesino. Le falta a Colmillo por... Pepe es asesino en serie. Y ya se está fichado, ¿no? Sí, no, no. Qué horror, qué horror. Cruz, 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 cruz. Pero bueno, otro encuentro es el del Tottenham contra el Everton, quedando 2 a 1, favor el Tottenham, con goles de Christian Eriksen y Roberto Saldado. Aleluya, también dice que metió, güey, quién sabe cuánto ya tenía sin meter gol, Roberto Saldado, y era la bancota de la banca, de la banca, pero ahorita que están lesionados todos, lo meten al polvista español. Igual y ya, igual y ya, de ahí lo toman en cuenta, ¿no? Ojalá ya agarra una buena rachita. Y el gol del Everton fue de Kevin Miroz. Y ya. ¿Y ya? Yo digo lo que tengo que decir. Y bueno, esto es todo de parte de la mejor liga, aquí hemos demostrado. De la liga más elegante. Seis goles, seis nada más. Seis goles el día de hoy. No, 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 no. Y ahora vámonos, por último, pero no menos importante, con la liga española, o la liga de las estrellas, que ya vamos a dejar que se sientan... Que... que viven la mentira, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos a hablarles Del encuentro entre el Córdoba y el Villarreal Quedando 2 a 0 Favor el Villarreal Con goles de Luciano Vieto Y de Ikechuku Uche Ikechuku Uche Y vamos a hablar de los hermanitos dos años ¿Qué pasa con los hermanitos dos años? Pues uno ya es titular Ya está ganándose los minutos Y yo creo que todos pensarían que es Giovanni Pero no, es el hermano menor Jonathan y de plano Giovanni Pues dicen que está lesionado, que no sé qué Y pues no, no aparece nada más Que en el Villarreal, ojalá y si está lesionado Pues se recupere y si no Pues no sé qué le está pasando Al entrenador Y no lo mete Bueno, en lo personal, a mí también ¿Sí? ¿Le está haciendo algo así? ¿Sí? ¿Cómo no? Giovanni anduvo con ¿Y eso qué? Recordarán de la linda señal Que nos hizo ganar el oro En los Juegos Olímpicos Pero bueno Yo por eso no me acuerdo ¿Y? Pero bueno Es una... Y la verdad venía está muy bonita Sí, súper guau Bueno, pero ya Entonces como que nos desviamos tantito del tema Este... El siguiente partido fue el del Atlético de Madrid Contra el Deportivo y La Coruña Que hubo cosa buena Y hubo una cosa mala Porque el Atlético de Madrid ganó 2 a 0 Con gol de Saúl y de Arda Turán Que esa es la cosa buena Porque el Atlético sigue y sigue sumando puntos También jugó Raúl Jiménez Y hay mínimo el de que no dijo nada Lo meten más que a Serchi Fue inteligente Que ese no... Ya habló y nada Te da 5 minutos Y se pone y quiere agarrar la pelota Y llevarse a todos y meterla Pero o sea, así nunca va a figurar Yo creo que en enero ya le dicen adiós Y la cosa mala es que después de que acabó el partido Se enfrentaban los hinchas Tifosis, radicales Como se llaman ahí en España Mal ahí El Atlético de Madrid Contra el Deportivo y La Coruña Y lamentablemente hubo un muerto Literalmente hubo un muerto Y este... Dicen que fue por un paro cardíaco Ya estaba... No estaba tan grande Que tenía entre 40 y 50 años El señor Y la verdad eso no debe pasar Ni en España Ni en ningún país Que se enfrenten Aparte hay videos Donde se están aventando de cosas Y la verdad eso es muy mal Incluso algunos del Deportivo Ahí donde está El Estero del Atlético Está un río Pues los llevaron ahí Hasta que los del Deportivo De planos aventaron el clavado Aunque recibieran golpes Mejor se aventaron Yo creo que era lo mejor Pero no tenía que haber pasado Nada de eso Muy bien Después de esta breve Explicación de Antoine Vámonos con el encuentro Entre Valencia Y mi poderosísimo Y mi poderosísimo Barça Hoy se me lengua la traba A la segunda Si me sale Mi poderosísimo Y mi poderosísimo Barça Bueno Quedando 1 a 0 Mi Barça Y la verdad No estuvo muy bien Porque fue a penitas Ya casi al final El gol fue de Busquets Y la verdad es que Tenían para más Tenían para más Y aparte O sea ¿Por qué le avientan Esa botella A mi Messi? ¿Qué les pasa? Fue la de groseros Pero Messi Como todo un hombre Pues yo Como todo un gran día Estaba Ay mira Ay sí Debo aventar una botella Desde un alzura A ver Y con saña Y con saña Además La verdad hay que darle un premio Si aquí el chile No te gusta El mágico Que dices niño No 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 con el chile Por ningún lado Por ningún lado Eso sonó muy agresivo Pero no Por ningún lado El chile Jamás 0, 0, 0, 0 Pero yo digo Que le van a dar un premio Porque de donde estaba Atinarle a Messi Para que le quieran A la música Aparte estaban todos festejando Y le estaban abrazando Y le cayó Casi estaba a los 11 Ahí abrazando a Busquets Que también Súper Mega Caga Me caga Busquets Y metió el gol Y yo creo La lástima ¿No le importa? No Me vale A mí Me caga así Y todos estaban encima De Busquets Y exactamente Le dieron a Messi O sea no Estaban Neymar Rakitic Luis Suárez Estaban todos ahí Y le dieron a Messi Para que se le quite Porque no le remanina Pero bueno Díganme Messi Te tiene envidia De pura lástima ganar Tú lo sabes El siguiente partido Es el del Sevilla Contra el Granada Y el Sevilla Ablazón El Sánchez Pizjuán Al Granada 5 a 1 Con goles de Baca Que se la sigue rompiendo Yo creo que Ojalá También suena Para mi poderoso Liverpool Porque nos hace falta Un delantero Ya que Este Malo Balotelli Nada más No hace nada Ya es malo Balotelli Baca que metió un doblete Vanega que metió uno Envia También que metió uno Gameiro Y con esos fueron los 5 Y de parte del Granada De El Arabi Que es lo único Que tiene Así como Carlos Vela Digo más bien La Real Sociedad Es Carlos Vela Y el Granada Es El Arabi Y no hay más Porque en serio El Granada Yo no sé Va a descender Sin ningún problema Desde ahorita Se los firmo Y se los cumple Como en nuestro Prezi Que va a descender No pues entonces No te creo mucho Pero bueno Está bien Pero bueno Esto es todo De parte de todo Lo que tenemos que comentar Recuerden seguir En nuestras redes A ver si van a aparecer Por aquí Por aquí Por allá Y este Por acá Por aquí Vean el minuto a minuto Porque mañana Va a haber cierre De varias este Ligas Tablas también Y va a haber fecha doble Con también Algunas ligas Y muchas copas Como la copa de España La copa de Italia Que la copa del Rey Ojalá Ella juegue Ochoa Yo creo que va a ser Su debut Pero yo si fuera Ochoa Ya no jugaría Porque ya saben Que en enero se vaya Entonces ya ¿Para qué juega? ¿Para qué juega? No eres Ochoa Déjalo Déjalo ser Estaría mejor Porque es su dignidad Déjalo ser Recuerden Manitos arriba Comentarios Sugerencias Aplausos Lo que sea Esperamos su suscripción Es totalmente gratis Les mando Como siempre Un abrazo Que abrazo Y me adelanto A desearles una muy buena semana Futbolera Por supuesto Cuídense Fan de futbolera Bye De parte de A ver, a ver Déjame Clash Jan Junterla Y el otro Bernetta Tranquilo Tranquilo Bernetta Y el otro Gol ¿Hubo más? Ahorita la comparamos Con la mejor Liga del mundo Sí, sí Dos partidos Dos partidos Dos, dos Voy a empezar Por decirles El partido Entre el Wolfsburgo Contra el Borussia Mönchengladbach Quedando 1 a 0 El Wolfsburgo Con gol De Robin Noche La verdad Es que ahí Todos se empujaron Se empujaron Se empujaron No sabían Dónde estaba La bolita Y se metió La verdad Fue algo Un poquito lamentable Fue en el primer tiempo Minuto 15 Y ahí no hubo más Que ver En el partido De verdad También estuvo Un poquito aburrido Pero pues es la peor liga Era algo de esperarse Y después Jugó el Frankfurt Contra mi Borussia Dortmund Ya no voy a decir Por eso dicen Que es la peor liga Porque le da pena A ese equipo de quinta Pero bueno Están pozos de descenso Y con esta victoria Ya sale de ahí Del hoyo Y vámonos Con otro partidito Que fue el encuentro Entre el Bordeaux Contra el Lille Quedando 1 a 0 Ganando con la mínima Diferencia El Bordeaux Con gol Por parte de Diabate Diabate este Y ya por último Se enfrentó El Saint-Étienne Contra el Olympique de Lyon ¿Qué fue? Ah bueno Ya está llorando Desde antes Porque el Saint-Étienne Ganó 3 a 0 Con goles de Sol De Wolfswinkel Y de Kohade Y de parte De Olympique de Lyon No hubo ningún gol Pero hubo Unas fallas Terroríficas De su novio Su pollo De su amado Su todo La cassette Que falló un penal Falló Un cabezazo Falló Uno ya contra el portero La verdad Se vio como Y el Frankfurt Ganó 2 a 0 La verdad El Dortmund No se ve por donde Vaya a salir Del hoyo Y con goles de Mayer Y de Seferovic Este ex Real Sociedad Que ya ni lo extraña Si estando El dios Carlitos Vela No se extraña a nadie Hay una Real Sociedad Pero mi Dortmund Lamentablemente O sea En la liga Nada más no puede O sea Le pones en Champions Un equipo fuerte Le gana Le compite Se pone Con todo Pero le pones Al Frankfurt Que está en la mitad De la tarde Ya no puede estar Más abajo Que el Dortmund No hay nadie más Y sean todas Que le ponen equipos Que es la peor liguilla Pues ahí se demuestra Que no ¿Ves? ¿Ves? Pero bueno Yo simplemente hablo Con hechos Y entonces Dicho esto Vamos a pasar A la tabla de posiciones Que bueno Obviamente A mí me complace decir Hola bandita ¿Cómo están? Es un placer Para nosotros Estar aquí En este dominguito Coquetero Fútbolero Bien, bien, bien Todo rima Bastante padre Oigan Pues ¿Qué creen? Ya les llegamos Con la información Buenísima Fútbolera ¿Con qué otra cosa? ¿Cómo estás? Bien La verdad Está muy bien Porque la verdad Hubo buenos partidos El día de hoy Como que el día de ayer Estuvieron un poco No, no, no Exacto Los de la Bundesliga Y dale Solamente esos Porque no hay defensa Pero bueno Vamos a comenzar Con toda la contención Porque vamos a empezar Con la Liga O sea La Liga de Francia Porque se enfrentó El Evian Contra el Gangob Y el Evian Ganó 2 a 0 Con un gol De Daniel Woz Y de Nielsen Y la verdad Este Evian Anda también En su vida Cara al final Si estaba de plano O sea Enojado Con él mismo La verdad Enojado Pero La caseta Es que hoy No te di los buenos días En el corazón Le mande un besote Para que te mejore La Liga Si la verdad Daí les ayudó mucho Para ahí Se fundió por la espalda La verdad La caseta Pero bueno Pierde 3 puntos Que la verdad Los necesitaba En el pick de junio Para seguir en la pelea Para el título Pero bueno Ya los dejó ir Pero ya veremos Qué pasa después Así Ojalá no la ríen Pero bueno Esto es todo Por parte de la Liga Ooooo Y ahora vamos Con la mejor Liga del Mundo Mundial Si como no Con mucho gusto La Bondesliga Y vamos a empezar Esta Ahora sí que Este dominguito Pues ya son un poco Los partidos Ayer fueron De la Liga del Mundo Mundial